A través del destacamento militar norte, el 12 de abril de 2023, sofocó un incendio forestal en un área de siete manzanas de bosque, en coordinación con autoridades municipales a cinco kilómetros al sur del municipio de Guaspán, región autónoma de la costa caribe norte. La rápida intervención de los efectivos militares evitó que el fuego se propagara y causara daños a las zonas aledañas. A través del sexto comando militar regional, el 12 de abril de 2023, sofocó un incendio forestal en un área de 18 manzanas de bosque de conífera, en coordinación con instituciones del estado, brigadas contra incendios y comunitarios en la comunidad Piedra de Agua, municipio de Matagalpa, departamento de Matagalpa. La rápida intervención de los efectivos militares evitó que el fuego se propagara y causara daños a las zonas aledañas.